En un día como hoy, pero del año 1860, funciona la Policía de la Provincia de Córdoba como un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, pero independiente de cualquier ideología política. En 1938, a partir de la Resolución 2688, se dispuso que cada 16 de noviembre se celebre el Día de la Policía de Córdoba. La Policía es una institución civil armada que tiene por misión el mantenimiento de la orden y la tranquilidad pública en todo territorio de la provincia de Córdoba, ejerciendo las funciones que la legislación establezca para resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población. Por tal motivo, le doy todas las gracias a nuestro Padre Celestial, así como lo hizo nuestro cura párroco y nuestro pastor también, de estar en este momento, precisamente, siendo una unidad regional departamental que fue un anhelo desde los comienzos, desde que yo en este momento puse un pie en este lugar, a sabiendas los kilómetros que tenía la unidad regional departamental San Justo, y en ese sentido, haberlo planteado a mis superiores, con muy buen tino, se dio lo que en tan poco tiempo se ha dado, que es la concreción de esta unidad regional departamental. Gracias a ellos también que han visto en ese proyecto un antes y un después en este lugar, y lo que sería en toda esta zona, que son las tres zonas que están diagramadas como unidad regional departamental ANSENUCE. Lo visto, muchachos, que sigamos trabajando como lo estamos realizando, a todos, sin excepción de jerarquía, y sigamos pensando de que cada uno de ustedes en la función asignada no es una coincidencia, no es una consecuencia de la vida, simplemente es porque Dios lo puso en ese lugar y sabemos que van a dar lo mejor porque todo trabajo que hacemos, si es para Dios, es para todo el mundo. Así que desde ya les agradezco. Gracias por haber venido. Gracias, señores bomberos, también por haber asistido y a los familiares también. Muchas gracias por todo.